Quiero desearles todo lo mejor en esta Navidad, que la armonía, la dicha, la alegría, la paz, la tranquilidad, el amor reine en sus corazones y también en sus hogares. Que haya un acercamiento muy sincero entre todos los seres con los que han convivido, con los que hemos convivido todo este año 2022, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros vecinos, todas las comunidades en las que nos desenvolvemos. Que este sea el motivo perfecto para extender permanentemente nuestros buenos deseos, que tengan una muy feliz Navidad y también desearles lo mejor para el año 2023, que sea un año repleto de salud, de éxitos, también son mis mejores deseos para el 2023. También quiero aprovechar para agradecerle muchísimo a mis compañeros y compañeras de trabajo de la Delegación de Bienestar por todo el trabajo tan entregado, de corazón, honesto, eficiente, que han desarrollado durante estos últimos cuatro años. Pero principalmente en este año que está por terminar, el 2022, que han trabajado en los programas de adultos mayores, de niños y niñas, las becas, el programa de personas con discapacidad, producción para el bienestar y también las jornadas de vacunación. Muchísimas gracias por ser tan entregados a los servidores y las servidoras de la Nación. Deseamos también que el año 2023 sigan trabajando con este gran corazón, con esta gran voluntad de siempre ayudar y colaborar con los sectores más desprotegidos. Muchísimas gracias compañeros y compañeras, que tengan feliz Navidad, que tengan un próspero año nuevo. Y a toda la sociedad, particularmente a la sociedad chihuahuense, muchísimas felicidades, lo mejor de lo mejor, que tengan muy feliz Navidad y próspero año 2023.